Si quieren una buena letra de esto de gente Hay que esperar, busca un pretexto El humo nunca sale de lo fresco Si sientas que te brota ponlo en la letra que se agota El resto en la vida ya no importa Cuantas rimas sale escuchando esta nota Y las vayan, vayan por la mota Ey, deep trajo en la noche oscura Me piden soledad los pil de mil locuras Mi hermano callado viendo los versos Gritándoles locudas, freestyle del ingreso Cantando, rapeando, slow motion En un segundo me deja acabado La basura acumulada, el tren y su vía Con mirada de piada, un solo kick-flop Mi arma está cargada Cero tiraderas llenas de balas Mente pesada Le miento, miento que no puedo hacerlo Ey, dos y carros mentor Y un menfema aliento No pido tu dinero en el subway De rapeo y dos ateos felices Sin saber quién tiene el control Me voy como esa vacía Tu mentira que decías Y la cama que me gemías Luego decías que nada de los bestias Y te gustaba la blanca que se la vendía Tú por mí la pasabas partías Una carcajada y prendía mi verso Pa' ponerme al día con todos los del barrio Pesados y gruesos Compadre, tengo una vela que quita los sesos Mándame, 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 ey A ese lugar donde llama refugio Para poderle buscarse Dice que la gente por ahí suele gritar Yo no, ey Voy a escapar, callemos Que nos vamos a fusilar Aragán, Patacán, Chalán, Canalca Yau, el diablo como si respirar Ey, como si respirar Yau Si quieren una buena letra De esto dejen de esperar Busco P.T.O El humo nunca sale de lo fresco Si sientes que te brota Ponlo en letra que se agota El reto en la vida ya no importa Cuántas rimas sale escuchando esta nota Pila, vaya, vaya a fumar la mota Esto es mi lindo Ecuador, ey Representando my friend, ey Flex Otro tema más Espero su colaboración, hermanos Los quiero